El Lobo Federal de Gustavo Raggio se prepara con todo, unión, concentración, sacrificio y mucho compromiso sabiendo que se viene un año impresionante, es el año del centenario, el año del torneo federal y de la Copa Argentina. El equipo continúa su etapa de preparación y viene funcionando cada vez mejor en los amistosos. Durante la semana tuvo una excelente presentación en Rosario, en el predio de Bella Vista ante la primera de Newell's, fue 2 a 2. Y el viernes cerró la semana con un gran amistoso ante Unión de Arroyo Seco y goleada por 5 a 0. ¡Suscríbete al canal! Cada vez falta menos Lobo Centenario para jugar la Copa Argentina y para que arranque la gran gira federal 2022.